Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 4, mi nombre es Atox Y bueno, volvemos a la... a la fábrica de Corvegas, a la fábrica de montaje, a la de esto de montaje, como queráis llamarlo, ¿vale? Nada, tenemos que deshacernos de los saqueadores que queden, no sé dónde estarán, la verdad, no... Estoy ansioso por saberlo Imagino, nosotros vinimos por aquí Creo No, no es hasta... sí, por aquí, correcto Y esto nos llevaba aquí, a la puerta principal Y aquí no entramos, ¿no? ¿Por dónde sigue? No, quería haber cogido eso primero, pero bueno, da igual Vale, no hay nada, perfecto, vámonos Vale, como digo, esta es la puerta principal, no sé si hay alguna otra... ¿Qué es por aquí? Buenas Nada, nada Es que Fallout 3, en casi todos los cuartos de España había siempre una... Un botiquín Ahora parece que la seguridad... Y los primeros auxilios le importan una mierda Pero bueno, esto nada, ¿no? Vale Ay, qué malito estoy Ay, bola de babyfall, nada Eso es cuero y... no, cuero no No me acuerdo qué era, pero no... No hace mucha falta Una cafetera de Sinox Luxo, brú No la quiero porque... ¿Para qué, no? Vale, pues tenemos que volver por donde estábamos Una cámara, esto puede ser bueno Ajá, ajá La máquina de escribir todavía no sé muy bien Qué componentes puede dar Seguramente lleva alguna encima Allá no, porque las he dejado en casa Pero seguramente lleve alguna Tenga alguna ya Martillo de bola, no, gracias Vale O subimos las escaleras O vamos por el ascensor Ya os comenté Que no me apetece mucho Ir por el ascensor Me encanta que ponga cajas de drogas O sea, nada de sutileza No, aquí o drogas o nada Caja de puros De cigarrillos Ok Perfecto Conco para gato Oh, pero no hay gatetes aquí Es un misterio Porque en ningún En ningún falau se han visto gatos Por lo menos gatos domésticos como tal Lo más parecido que se ha visto un gato Juraía que no se ha visto ningún felino Juraía, eh Pero no me habéis mucho caso Uy, esa luz Vamos a piratear un poco Muy mal Ah, mira, ahora cuando le dais a un símbolo No cuenta en los intentos Un detalle, por cierto Semejanza cero, vale Pues entonces Puede ser water Que tiene semejanza 2 Con lo cual puede ser Dare Control de protección Autorización Bla, bla, bla ¿Qué mierda me estás diciendo? Activar unidades Seleccionar modo de personalidad Predeterminado Orden público Trabajador de la construcción Vamos a ponerle trabajador Y vamos a activarlo Ahora se pone a fabricar coches Activa la unidad Venga ¿Está cerca de la cápsula? Activándome Protectron Activo No ataca ni nada No debería Encontrarnos Y matarnos Alguien ahí fuera Uh Vamos a ir Ya me han visto Madre mía Qué bueno soy, eh ¡Ah! Bueno, la tercera va la vencida Me encanta Ya ¡Oh, el coche! He muerto ¡Bien! He muerto Que diver No Vale, he decidido Dar un pequeño rodeo ¿Vale? Eh Vamos a coger cosillas aquí Porque he escuchado gente Por esta zona Bueno, no exactamente Por esta zona, ¿no? Pero bueno Hay gente por esta zona Lo cual ya es algo Madre mía Aunque puede que sea La misma zona No os voy a mentir Sí Que sepáis que no me han matado Los malos Me ha matado El coche O sea Coche Más malo Que malo A ver Qué tenemos por aquí Me da Me da a mí que Que Me quedo en tu padre No Motores Muy bien Dale 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 Ahí Oh Madre mía Se los van a cargar Madre mía Se los han cargado Me quedo en tu padre A tu casa Gilipollas La carga mi perro Tú Bueno, tú no Es que hayas ido Vale, venga Que venga el otro No Estoy en ello Estoy en ello No, que es el perro Ah Muy bien Buena puntería Buena puntería Aquí nadie Y con las gafas Me encanta Soy único En mi especie Ya voy Albóndiga Tranquilo Bueno, espérate No hacía falta curarlo ¿No? Curaba ahora solo ¿No? Albóndiga ¿Te curas solo? Ah, sí me gusta No tiene nada La torreta Vale, ¿esto qué es? Balanza de cocina O sea, lo que sea No No tienen nada ¿Dónde gasolina? Vale Ajá ¿Qué ha sido tú? Vale Esto si no me equivoco Son los dos Que había escuchado yo ¡Ey! ¡Que me caiga! Hacía yo que estaba escuchando algo ¡Muera! ¿Dónde han salido? Hijo de puta De ahí abajo Ah, vale Este es el primero que maté No puedo coger desde aquí Vale Pues nada Venga, en este vídeo Tenemos que Que terminar la fábrica ¿Vale? Ya es una promesa A ver Esto a dónde lleva Esto me va a llevar A más necrófagos ¿A que sí? Uh 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 Voy a Altamente recomendado curarme ya ¿Vale? 70 Si es que me deberían de dejar ver la vida Claro que si hay dos chicles Muy útiles Guardado automático ¿Por qué? Flor de manahoria Carne de mutaracha No me interesa Oh, minolas Venga, ¿por qué no? Uh 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 Pincho de iguana Y alguno de estos me debería bastar No sé Y ya está A mí no me A mí no me Otea nadie Chaval ¿Eh? Uh Uh Venga, por aquí Qué fácil en este juego Ya está Para mí Vale Albondiga Estoy otra vez escuchando algo Como Como arrastrarse Y van a ser otra vez Los necrófagos ¿Verdad? Joder Hermes En serio Por un poquito Bien No, más droga Nada por aquí Uh Jeje Eh, eh Aléjate Más droga Y esto Y esto ¿Cómo lo llevo? Eh, ¿dónde está la cámara que he roto, tío? Debería de estar justo aquí, ¿verdad? ¿Estaba ahí? ¿Esto? Esto es la cámara Pero no No parece que se pueda registrar ¿Vale? Enseñamiento mágico Perfecto El martillo de bola Ahí se va a quedar Unas No 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 Y digo yo Que puedes coger de todo Y estos ordenadores Vale Aunque este en concreto Parece que está muy hueco Pero no podría ser útil O sea Puedes utilizar la circuitería Le lacer O el no sé qué Yo qué sé Me he terminado el estropeado Desguazar Y Y lo coges todo, ¿no? Digo yo O Amigo Amigo Que estaban aquí ya Perfecto ¿Y quién ha matado a estos dos? Yo no he sido Estoy donde ¿Estoy donde morí antes? Otro muerto Joder Esto ha tenido que ser Ojo, eh Que este tenía Muchas cosas, eh Esto ha tenido que ser Albóndiga Vale Aquí ya hay Aquí ya sí O si los mate yo Yo qué sé Vale, aquí fue donde entramos La primera vez En plan heroico Matando a todo Dios Pero esos han tenido que ser Estapa de radiador En serio Eso ha tenido que ser Albóndiga Cuando vino Pues Digo yo Vamos Y se cargó a esos dos Y llegó hasta mí Es que el puto Vamos, en serio Un juego Una secuela Del juego Fallout 2 El perro en acción Algo así No Para la derecha Siempre el primero ¿Lo veis? Sí Pasta de dientes No he visto ni lo que me da Pero bueno Vale Ya estuve Ahí había algo No me acuerdo el qué Aquí hay cosas Imagino que acabaremos Acá No Que acabaremos Como se dice Entrando en O sea Llegando a la misma zona Están viendo Todo Dios Ahora mismo ¿Dónde está? Hola ¿Hay alguien? ¿O aquí abajo? ¿Pero qué? Párate Échate para atrás La bóndiga ¡Sigilo! Está, ¿no? Esta mierda dice Emboscada a gritos Sí que sí Venga Vienen o qué Están viniendo ¿O no? ¿Quién anda ahí? No, 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 no Nada, nada Ah, mira Ya están aquí Ya están aquí Han subido Han subido No los veo No los veo Ah, míralos Ay Dios Que no sean los salvajes Otra vez Los salvajes Venga, ven Venid Viene uno, viene uno ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Me cago en la puta Qué bueno soy Me cago en la puta Reflejos de acero Reflejos de acero No tiene ni puta En ese sentido Pero bueno Pómalo Vamos Eso se merece un disparo En la cabeza ya Uno Uno por lo menos No Ahí está Oye No No te pongas En medio Cuando estoy Matando Puede ser contagioso A ver Vamos por aquí Uy Brita para tú Esto va a ser acero Y poco más ¿Alguien vivo? Me lo imaginé Más drogas Una mina de chapas Almohada de paja Ajá ¿Puedo echarme una cabezadita? Estaría bien, eh No, ahorita, ¿vale? Para relajar el El body Almohada Vale Vale Oh, una de estas Es herva armadura aquí No me sirve de mucho Pero bueno Bueno saberlo Aquí que están construyendo Engranajes Vale, aquí hay poco más, ¿no? Lo que parece Vale Vale Así como es que El tema de la radiación Me preocupa mucho Lo comenté, ¿no? Me lo preguntaron Hace poquito Y Y claro Es que aquí hay que tener cuidado Con la radiación Mucho Claro Porque Porque un poquito De radiación Que tenga Puede ser un problema A ver Limpiadora Braxo Me mola Comida no Lata de aluminio Sí Vale Y de momento El único objeto Que Que te cura la radiación Aparte de alguna comida Imagino Que tendrá su De qué Esto me da Mira Había uno en la entrada Que me da el mismo Ahora que No hace más, ¿eh? Solamente cuando te acercas Eh Suena Es como una alarma Así A lo gracia Vale Oh Me he cargado una Vale No Esta va a ser Para la izquierda Por aquí No, más Bien ¿Cómo voy de peso? Voy bien de momento, ¿eh? Vale Piedras Un desatascador También ¿Qué pasa al bondigar? Nada, ¿no? Vale Vale Pues Nos vamos Hola ¿Con el tráfico? ¿No me lo puedo llevar? Nada Nada Vale Pues esta parte está Vale Vamos por arriba, ¿no? Aunque esto Seguramente sea Eh Como bien ponen el nombre Es la salida No No saltes No saltes Compañero Ya te has muerto Más de una vez De forma estúpida Por eso No en este juego Pero en juegos en general Bueno, pues vamos a dar la vuelta Me parece que ahora sí Esto lo ha brillado, ¿no? Sí Me parece que ahora sí Tenemos que Que ir a donde estábamos Una vuelta tonta por aquí A ver si hay algo Uy, coño Que mareo Nada Vale Por aquí, ¿verdad? Sí No voy a coger el ascensor Y lo sabéis Ajá Vale Perfecto Esta zona no Esta zona de Andy Venga, ¿por qué no? Vale Un horario automático Gracias Un cartón de cigarrillos Caja de puros Voy a intentar Porque los he usado mucho Pero voy a intentar Los Las cajas de cigarrillos Las de puros Y todas estas mierdas Al igual que hacía en Fallout Usarlos para vender y comprar Porque son cosas que valen poco O sea, que pesan poco Pero vienen muy bien Porque valen bastante Como ¿Veis? Pesa uno Un paquete de cigarrillos Vale doce Luego, ¿qué más tenemos? El Cartón de cigarrillos Pesa Vale cincuenta Y la caja de puros Mejor todavía ¿Vale? Sí, te da muchas cosillas Pero Creo que valen Siguen valiendo mejor Como moneda de cambio Así que me voy a intentar Guardarla Vale, ahora vamos a hacerlo bien ¿Vale? Con hacerlo bien Me refiero a que vamos a piratear esto Otra vez Así veis mis dotes de hacker Innata Así no es Trail Hay comandos también especiales Para Trail cero Así que Yoli Podría ser Yoli Vale Yoli 2 Así que No va a ser esta Worth No va a ser worth Podría ser No podría ser local Pues me estoy quedando sin palabras Compañero Joins Vale De tienes de Joins Tío, va un poco lento esto Bien Pero bueno No Le he dado a activar No sé que rutina tenía encendida Puedo ahora Determinado auxiliar Orden público Bombero Orden público Venga Vale Y ahora me voy a esconder Ojo eh Así me gusta La pena es que esto no me da Esper ¡Aaah! No Voy a dejar que se maten un rato Vale Y ahora vamos No quiero que me pase como en el último Como antes Vamos Voy a ponerme Se lleva una serva armadura Por cierto ¿Ya? Cuidado Me cago Lo sabía Muere 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 ¡No! A ver A ver A ver Relaja Relaja ¡Ah! Soy inmune A tu me encanta Ahora Madre mía Como vuelan las balas ¿Eh? No, 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 no Ahora Vale, una menos ¿Quién falta? Si me estáis poniendo de los nervios Hija de puta Vale ¿Quién más? Hay otra de esto por ahí ¿No? Estos quedan Célula de fusión Perfecto Tarjeta de circuito ¿Quién es? Hay otra por ahí ¿No? La tengo que registrar aquí a los compañeros ¿Vale? Tú fuiste el culpable No albóndiga bien Tiene que haber por aquí alguno muerto Porque ya Espero que me llegue el peso No llevaba mucho encima Así que no debería ser un problema Esa es, ¿no? Y ya está Bueno, esto no es nada ¿Esto qué es? ¡Botón rojo! Vamos a pulsarlo Ah, vale Que me ha puesto un puente Gracias Una pasarela Se dice pasarela A ver Más drogas Gracias Eh, ¿por qué hay racha ahí? Vale Da igual A ver Destruñador Ay, ya empezamos Mira, llevo muchas cosas ¿Dónde estás? ¿Qué pasa por ahí? Lo hago No hace mucha falta En verdad Porque Vale Botella vacía De verdad Hace falta todo esto Solo para Refrigerar Esto Sabéis lo que quiero decir ¿No? Tener biométrico Vale, perfecto Tener biométrico Tiene De estos Ya de la caja fuerte De Corbega Se le ha reventado No sé si se ha dado cuenta Se ha habido aguenta Pero le he reventado la cabeza Estas cosas Terminal de Jared Usar Vale Que no una que es bárbaro Perfecto Impactos críticos Sin armas Y cuerpo a cuerpo Hace un 5% más de daño De forma permanente Para mí Vamos a ver Yare ¿Qué tienes para mí? No me gusta Que tenga acá Todo este caminito Porque ¿Veis el tiempo Que acabamos de perder? Reparando la tienda Control de foco Control de la torreta Están aquí Grisel dice Que una caravana Viene hacia aquí Un colgado Con un sombrero de vaquero Y un mosquete láser Tres Ah Ah no Ese no somos nosotros Era el otro Tres civiles Y una anciana vestida Con una vidente Es ella Sé que es ella He enviado a Grisel Para que la traiga Me pregunto si me reconocerás Claro que sí Al fin y al cabo Lo vio venir Todavía no he tenido éxito Con el rumor De que las drogas Que han tenido un montón De nuevos reclutas Volvamos a tener Casi tantos Como antes De limpiar Lexington Lonnie cree que es una Pérdida de tiempo Y que deberemos dedicarnos A reforzar nuestra defensa Pero Lonnie No es quien toma Las decisiones Soy yo Aunque parece que le guste Le guste su nuevo puesto Quizás Otra dosis de Psycho Active sus visiones O sea Esta gente Tenían aquí a A Mama Murphy Tiene pinta ¿No? Y eso Vale Debería de Echar un vistacillo Por aquí ¿Qué dice? ¿De dónde? ¿Dónde están? Por ahí ¿Por qué hay tantas Máquinas de cigarro Y una planta De montaje? ¿Dónde están, tío? Vale No se opone Que me los había cargado A todos ¿Dónde mierda salís vosotros? Bueno Da igual Vale Vamos a echar un vistazo Primero Que vuelva a estar mal de vida Ya comeme las cacas Esta No Estas no Estas cosas muy genéricas Que dan muchas rats Tengo que dejarla Mmm Taucho, mosca Al horno Trucitos de ratatopo Vale Flor de zanahoria No sirve para nada Mmm 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 Carne de chucho salvaje Está sin cocinar No quiero Voy a tener que tirar Mucha mierda, eh O eso O aguantar Hasta que salga afuera Y Dejo a hacer Muchas cosas Ya tengo Siete pistolas De tubo Vale Munición Munición Nada ¿Qué hacemos, tío? De momento Me voy a levantar Voy a tirar para abajo Lo he dicho Para abajo Gracias ¿Esto qué es? Tapa cubos No, gracias A ver, compañero Tú que me traes Perfecto Gracias Keep out Ajá No hay nada, ¿no? No ¿Y el otro que he matado? Aquí La baja automática Ponía Estaría bien No por nada Tampoco creo que son armas demasiado Así Diez Va a dar daño rápido Ya, ya sé que llevo muchas cosas, ¿vale? Pero Voy a seguir así Yo espero ¿Dónde? Está igual ya En verdad Hay otra De hecho Por ahí ¿Hay alguna salida O algo Por aquí? No 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 parece Había una relativamente cerca ¿Veis? Está a 30 A 30 lo que sea Quiero decir Hay una fiebrera también Que no se puede O no O no es una fiebrera No es una fiebrera Compañero No eres Nada Ah, es el foco Que acabo de romper ¿No? ¿Aquí hay algo? Sí, señor Hola, señor ¿Todo bien? ¿Vale? ¿Vale? Uh-huh Uh-huh Ahora pondría Sería bien que pudieras Llevarme algunas cosas La verdad No te voy a mentir Ah, bueno ¿Qué coño? Espera ahí Venga Claro que puedes Hijo de puta Que tiene Os acordáis Que os dije No tiene munición Y la llevaba encima El muy cabrito No me la quería dar Vale Voy a dejarte A ti La munición Creogénica Del Creoleitor Con razón Me dijo El colega Que me dijo Lo del bug Me dice No Daba munición También Hecho de saqueador 200 de munición Y digo Vale Pero mira Que calladito Se lo tenía Y parecía tonto Pero voy a dejarle Todo lo de saqueador ¿Vale? Incluido esto ¿Vale? No sé cuánto más Puede llevar Pero bueno Vale Eso es lo bueno De llevar un compañero Canino Quizás lo raro Sería Que no lo hemos encontrado Por cierto Esto es mucho mejor Gracias Que no hemos encontrado Ningún núcleo De fusión Y teniendo en cuenta Que esto es una planta De montaje Debería de haberlo La verdad Pero vete tú A saber Donde está Si lo hay Vale Pues mira Podemos usar El creolator Este Lo que pasa Que no quiero abusar Porque Porque por lo visto Esa munición Obviamente Es muy difícil Conseguirla Por cierto Hay muchos más glitches Exploit Y demás Que te permiten Conseguir Subir todas las habilidades De especial De hecho Creo que se hace A ver Albondiga No sé si lo podemos hacer ya Pero el Lo de Para subir todas las habilidades De especial Todos los atributos Vamos Al máximo Se hace Precisamente Con el libro De Con este libro Pero este libro Como Lo que hay que hacer Es decirle al perro Que lo coja Luego Cogerlo nosotros Se hace un duplicado Una cosa muy rara Y no Yo no lo he hecho Vale Este imagino Que es el mismo Ascensor Que Si Sabéis lo que quiero decir No lo he hecho Porque No sabía que se podía hacer Y porque Tampoco lo iba a hacer Vale También hay otro Para conseguir chapas infinitas Se cae mucho Mola en ese tipo de cosas Pero yo prefiero jugar A mi rollo O sea Sin trampas Porque eso tienen Técnicamente son trampas Vale 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 Pues lo que digo Raro es Que no haya Vale Perdón Raro es Que no haya Un núcleo de fusión Mira Gane Que no haya Un núcleo de fusión En ningún lado Vale Vinimos por aquí Correcto No se si va a haber Algo más El mismo ascensor Coge un par de pisos ¿No? Uh Metálico No gracias No Efectivamente Estoy mirando así Por encima ¿Vale? Por si hubiera Hubiera O hubiese algo Es que al pelo Quirió rico ¿Por qué no? Seguro que no me sirve de nada Pero bueno Partido de bola De todos modos Hasta que no Antes que Antes de hacer la misión De todos Vamos a parar en la Bueno claro Espérate Hay un modo más rápido de verlo Completada Vale Eso si pone completada Es que no hay nada de valor Normalmente Por lo menos así era en Skyrim Que en Skyrim Cuando matabas a todos los enemigos Y abrías el cofre Porque siempre Detrás de una de estos Detrás de una de estos Al final de una dungeon Hay un cofre ¿Vale? Siempre Y Y cuando lo abrías y tal Es cuando te decía Completado Pues aquí igual De hecho Técnicamente hablando Tú eras lo que estabas pitando La otra vez Vale Perdona Que Como estaba yo diciendo Técnicamente hablando ¿Qué estaba yo diciendo? Tío Se me ha ido completamente Da igual Vosotros me entendéis Pues la La cosa es que En Lexington Seguramente haya más cosas Pero no tengo ni puñetaria idea De dónde van a estar ¿Eh? Ya os lo digo Vale Bueno aquí mismo A ver que si tenemos algún arma Esto lo podemos Justamente La navaja automática Obviamente a cero Pues igual Llevo el machete Que no lo estoy usando No se te da cuenta Esto necesitábamos ¿El qué? Herrero Rango 2 Pistolas de tubo Un cañón pequeño Las más genéricas Vamos De tubo automática No es tan mal Pero ya tenemos La otra Pesado tubo Vale Pistola automática ¡Eh! 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 Esto puede estar bien Daño 37 No puedo hacerle Necesito más vidrio No llevo encima Debería haber En algún lado ¿No? Vamos a Vale Vamos a Buscar algo De vidrio Tío Tienen que haber En cualquier lado Botellas de cristal O lo que sea Tío de bola No Vale Vamos a A saquear esto Brazos de cuero Esto como son genéricos No nos hacen falta A menos que queramos Hacer una armadura Diferente ¡No! A ver Esto es pecho de saqueador Igual No me interesa Porque Puta mierda Es templado Por lo cual Tiene mejor resistencia Pero la La de la energía Nada Brazos curtidos Curtidos Es peor ¿No? Sí Vale Ligero Brazos de saqueador Caca Brazos de cuero Curtidos ¿Cuál tenemos nosotros? Ligero Y curtidos Este es mejor Que el nuestro ¿No? Dos Cuatro Curtido No Curtido es peor Pero ya tiene la mejora Ligero Con lo que si le metemos Ennegrecido Mejora el sigilo Y la resistencia Al daño A la energía Tratado es mejor Y tachonado es La puta caña Esto puede estar bien Esta clara es que gasta Un montón de mierda Tío Y aquí no le puedo Meter nada De momento Esto fuera A ver Albóndiga Venga un momentito Oye Comercial Albóndiga Tati quieto Ahí Gracias Cogemos todo Vamos a desguazar Hombre Vale Este es que No sé No sé Si lo ponemos Este enceñido Le ganamos algo O podemos hacer al revés Ligero Es material ligero ¿No? Sí Que es mejor Sí Creo que me va Me va a valer la pena Esto O esto O mejorar Algunos de los otros Mira Esto me interesaría Mejora A lo que ya tenemos Lo vamos a mejorar ¿Vale? A esto no le puedo hacer nada Ya he gastado Todo lo que tenía O sea que ya A la mierda Me voy Y esto lo voy A la mierda Esto lo puedo poner Curtido Que no mola Curtido Que no mola Ya pues ya está Así nos quedamos ¿Vale? Vale ¿Qué es lo que iba a hacer yo? Aquí en la lavandería Entramos Voy a encender la luz También Porque no veo una mierda Vamos a explorar esto Un poquitín Vale Había por aquí Eh A las En el banco Entramos ya en el banco Si no me equivoco Efectivamente Me lo habéis dicho Que no Que no soy tonto Aquí Esto iba a decir Mucho money Lo cual mola un montón ¿Veis? ¡Ah! ¡Ostras! Espera un momentito Oración B Eres el puto amo Eh Es que fue el que Me dijo en el comentario Que estaba eso En la bolsa de dinero Y digo ¡Ole! Digo Ya lo miraré Ya lo miraré Esto no podía hacer nada todavía Vale A ver Vamos a mirar el mapa Es que Lexington No me lo marca Lo mismo Es que como es una ciudad grande En la que pueden hacer Respawn enemigos Imagino Lo mismo No me No No me marca No me la puede llegar a marcar Como completada En ningún momento O lo mismo Es que como es una ciudad grande No la he investigado del todo ¿Sabéis? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pasa compañero? ¿Todo bien? Así que no Que no Aquí ya entré también Juraría que Ah vale Que sí Un cegador Ajá Ajá Una cafetera Vale Con la luz Porque si no No veo una mierda Lo sabéis Me da igual ya el sigilo Que me vean Que no me vean Vale Bueno Obviamente Antes de ir a Casa otra vez Tenemos que ir al A este sitio ¿Cómo se llama? A Al que nos dio la misión esta ¿Vale? O Una cuna de bebé Es que no sé Cómo funciona A lo mejor Si limpiamos la ciudad Entera Eh Eh Nos dan O sea Se convierte en un asentamiento Lo dudo Ya lo he dicho ¿No? Lo dudo Pero Coño Nunca se Es que Bañera más pequeña ¿Veis? Es para Como si fuera Una bañera para bebés Porque Allá me dirías Que ahí Me baño Por parte Yo Me saco una pierna La limpio Y otra me pa' adentro Si esto es como Una especie de Ni puta idea Hay una cuna Digo Lo mismo Es una bañera para bebés Aunque las bañeras para bebés No suelen ser de cerámica Pero bueno A ver Yo sigo dando vueltas por aquí A ver si encontramos algo Aunque lo debería dejar ya A ver Ahí está El super duper Aquí está el banco Allí está la fábrica No Aquí no ¿Dónde mierda está la fábrica? Lexington Welcome to Corvega Town La ciudad de Corvega Vale Ahí Vale Ahí está Ahí está nuestra base de operaciones Por así llamarlo Vale Pues vamos a ir Por otro lado ¿Eh? El partner ¿Y tú qué? Nada A esta parte no me suena Así que ojo Mira Queríamos vidrio antes Ya no sirve de nada Oh Portadiner ¿En serio? Se lo ataca Pues tiene buena pinta Yo lo quiero Madre mía Me quedo aquí El gameplay entero Intentando cogerlo Una tercera Venga Una tercera Que sé que no me vais a perdonar Si no lo intento una tercera vez Estaría bien que lo haga Diez veces Y a la que hace diez lo coge Pero se le cae aquí En la tarta Y te da solo el plato En fin ¿Qué? ¿Dónde albóndiga? Voy, voy Vámonos Menuda vuelta Más tonta Me acabas de hacer Dar albóndiga ¿Qué hay? ¿Qué hay? Oh, madre mía Qué puto amo Oh Una pistola de diez milímetros Me encanta Buen chico Buen chico Me fija La inglesa Muy bien Muy bueno Sí, sí, sí No se puede acariciar El perro en ese nena ¿Qué tal estás, colega? Un truco Eh, chico ¿Sabes algún truco? Es lo mismo Vale A ver si hay algo por aquí No No Es bueno eso Que aunque no le deje a que A que ¿Cómo se dice? Que aunque no le deje a que busque cosas De vez en cuando te encuentre cosas Que tengas que ir tú A por las cosas Sí Pero coño Vaso Vaso de precipitados Muy bien Súper, súper mal Ah, esto es el aparcamiento ¿No? Madre mía Tiene un toque siniestro La de esto ahí ¿A que sí? O sea, la fábrica de Corbega ahí al fondo Vamos a salir, ¿no? Me parece a mí Venga, una tercera Una cuarta Hay que intentarlo No fueron las bombas Los que causaron el apocalipsis Fueron las máquinas estas Creo yo Os lo digo, pero ya Venga, vámonos Vale, pues Lexington sigue sin aparecer completo Vale, tengo todo esto Lo puedo coger Ahora que tengo Ahora que sé Cómo usar albón ¿Has encontrado algo, Cari? ¿No? Cari le va a decir ¡Ja! Estoy enamorado de un perro Pues sí, la verdad Lo reconozco Este perro y yo Somos grandes Amantes de matar gente Ya está No sé si habrá Esto era avanzado Creo, ¿no? Sí Voy a subirme los próximos niveles Lo miré Porque Me lo dijiste Y dije Lo mejor sería subirte las del tirón Todas Y digo Pues sí, la verdad Pero tampoco puedo Porque por ejemplo ¿Veis? El primer punto de esto Requiere 4 de percepción Pero el siguiente Requiere nivel 7 El cual ya podría coger Lo cual es de puta madre, ¿no? Maestro ¿Y esto? Tus horquillas nunca se rompen Esto podría estar bien Pero no creo que gaste el punto En esto Porque soy el puto Amo con las ganzúas Ya lo sabéis Y nunca se me parten Pero hasta nivel 18 No podríamos abrir las de maestro Y con lo de hacker Pues imagino que es prácticamente lo mismo, ¿no? Hasta nivel 21 No podemos Abrir El sistema nunca te expulsa del terminal Si las cosas se salen mal Vale Hombre, hasta el nivel 21 No podemos aumentar De esto al máximo Lo cual es una putada Obviamente Pero bueno Que no Lo suyo es hacerlo poco a poco ¿Qué? ¿Dónde? Hija de puta ¿Te estoy dando o no te estoy dando? Gracias ¿Y el otro qué? Arriba Voy para arriba, ¿eh? Voy para arriba ¡Ah! Mirad ¡Madre mía! ¡Qué combazo le acabo de hacer, ¿no? Hacía lo Hacía lo tonto Le he hecho un combazo de ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Buf! ¡Buf! Está aquí Taustus Taustus Vale Ah, esto era lo bueno, ¿no? Sí Relaja, relaja Ay, que te he dado sin querer Que te me atascas Perfecto Ya está ¡Ah! ¡Ah! ¡Muero, muero! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Ay, Dios! Albóndiga, en serio Te comí a la boca, ¿eh? De verdad Joder, hermano ¡Qué tensión! Iba a morir Nada Tengo algo Cocinado ya Tengo que Me lo pincho de iguana Caído en una trampa mortal, ¿eh? No sé si habéis dado cuenta No, 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 lo llevo ¿Y tú qué? Va, cabrón Te voy a decir ¡No, eh! No te vayas a levantar Vale, hay que subir otra vez Anda, mira Desemarallar Desarmar De verdad Esto me da experiencia Bueno, yo, vamos Ha llegado ya Para abrir la lista de extras Ah, mantén Vale, espérate Es como un acceso rápido Si hay otra Ahora, vale Vale, pues vamos a empezar Como he comentado Cuanto antes lo hagamos mejor Ok, por aquí Creo que había una de inteligencia Que aumentaba la experiencia Puede ser O era Solamente tener Máximo de inteligencia No lo sé Da igual Vamos a subir Empezar con cerrajero, ¿vale? Aunque casi sería mejor hacker, ¿no? Avanzados De hecho Vamos a subir esto Y porque teníamos Una ahí al lado ¿Se acordáis, no? Bueno, voy a subir aquí Y voy a Multipapa Señorita, un placer, ¿eh? Un placer Placer entero Vale, aquí ya teman Aquí que hay ¿Balas de qué? De baja gama Agonía, ¿no? Un jet, claro Venga, ya Joder Es que hay muchas cosas Que no voy a poder abrir Porque no tengo De todos modos No podía conseguir Experto todavía Así que, nada Vamos a hacer Vamos a subir aquí No No Aquí Ojito, ¿eh? Ojito Con caerse Míralo bien Qué bien montado lo tenían Con sus drogas Sus hamburguesas Vamos a aprovechar Que estamos aquí Aunque creo Mira, podemos hacer Unas chuletillas de chucho Bebida No puedo No Mmm Mmm 2% de puntos de experiencia ganados Durante 2 horas Ojo, ¿eh? Que la ardilla guisada Y el mutaciervo He leído sobre el mutaciervo Y no quiero ni verlo Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ya voy, ya voy ¿Qué? ¿Dónde? ¿Algún diga? ¿Algún diga? ¿Para allá? Vamos para acá ¿Algún diga? ¿Dónde se ha metido el puto perro? ¿Qué? Bueno, se ha ofendido ¿Lo veis? Se ha ofendido Lo he dicho puto Y no le gusta que le diga Y no le gusta que diga Palabrotas A ver, ¿dónde estás? ¿Aquí? ¿Algún diga? Me cago Ah, sí, claro Pero esto no se puede A ver Vamos a probar Mantén la posición No No Por aquí ¿Puedo darle a desbloquear? No creo que pueda abrirla No, pero albóndiga Habla ¿Qué tal estás, colega? Podemos aprovechar el bug Eh, chico ¿Podrías ayudarme a buscar una cosa? ¿Podrías encontrar algo bueno, chico? Esto Esto No Bueno, pues nada Hay que abusar Vale, vamos a ir un momentito Al final se me está alargando el vídeo Lo sabía ¿Dónde estaba eso? Ahm Por aquí no era Ya os lo digo O sí O no No sé qué Mystic Pines Hola Esto va a ser el asentamiento Me juego el pescuezo ¿No? Quizá Quizá más adelante Uh Máquina de esto Para esta máquina Que mola un montón Una Luxobru Para mí Vale 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 Mmm Interesante Calabaza añadida Muy bien Muy bien, chaval Vale Sí Esto tiene toda la pinta De De que puede ser un asentamiento Ahora mismo no Pero por la distribución Que tiene La basura que hay Y tal No os extrañe Oh, que Dios mío Gorra de cartero No Oh, esto sí Puerta de la cómoda Abrir No, me interesa Esto Gracias Vale, vamos a ir a donde Estaba el terminal aquel ¿Vale? Vale Es justo ahí, ¿verdad? Todo recto Compañero Aquí Pues sí ¿Lo veis? A ver Esto déjame a mí ¿Vale? Ay, Dios Ahí dentro ya Ya Seguro, sí Pero espérate A ver Bueno, esto ya sabéis Es un poco más largo Semejanza a tres Soy el puto Ah Ah Una Dos Dos Esta no es Podría ser Alguna que empiece por A ver No, esta no va a ser Clowing Una Dos No va a ser Carrier Una No Causing, ¿no? Una Dos Tiene que ser Causing Entrado Perfecto Está bien esto de que algunas puertas Solo se Madre mía Ya está, ¿no? Solo se puedan Abrir de un Así No, eh No, eh Míralo No, que va ¿Y tú qué? Tú por si acaso No, tú no ¡Eh! Tú me sale, chaval ¿Qué haces? ¿Sabes qué te digo? Que iba a usar el machete Pero ya no hace falta Una brocha Porque me la llevo Mate de béisbol ¿Hay algo aquí? ¿Dónde está todo esto? ¡Oh! ¡Esma! ¡Esma! ¿Por qué es? Lo siento, Esma No es por ti Es por mí Eh Yo creo que Quiero usar el machete Ya ¿Y aquí qué hay? ¿Al super duper mar? Vamos a ver Espérate Vamos a ver ¿Qué tiene Esma Para decir, no? ¡Ay, ay, ay! Espérate Sí, me acuerdo yo Datos No Talleres No Me acuerdo yo Que el señor Eh Llave de la caja ¿Esto lo hemos llegado a usar? Porque la del almacén La usamos La llevaba Gristel Esta la conseguimos En la fábrica Libre de entregar Este era Josh Hablaba algo De alguien De ¿Lo ves? Todos se han ido Parece que se fueron Con prisa Y hubo una pelea De la hostia Hay salvajes muertos Por todas partes Emma y yo Buscamos cualquier indicio De su paradero Solo encontramos A Anthony Ha debido De lo contrario No habrían dejado Allí su cuerpo He enviado a Emma Los muelles de carga Para que me espere Mientras comprobo unas cosas No nos quedaremos mucho Lo suficiente Como para coger a Anthony Espera Vale Vamos a entrar Por aquí Los salvajes Han muerto Vale No se si esta parte Está comunicada Con la otra Vamos a cargar La locinta De Emma Ya ves Como lo encuentre Lo mato Si Josh Se diera vidilla Tal vez podamos Llegar allí A tiempo Joder Tien paros Me da mala espina Josh Oh que rico ¿Hemos estado aquí ya o no? Si aquí estaba El núcleo de fusión ¿Verdad? Hola Uh-huh Pues entonces No se de que sirve esto La verdad Me refiero Osea que Podría haber entrado Son tontos ¿no? Podría haber entrado A este mismo sitio Desde aquí Desde aquí Podríamos haber entrado En el garaje ese En fin Eso Vale Vamos a ir ya directamente ¿Vale? Porque estamos perdiendo Mucho el tiempo Quiero seguir explorando Lexington Y esto de Mystic Pine Pero 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 Aquí Vamos a terminar Esta misión ¿Esto que es? Ah Vale 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 Ya Bueno Vamos a ir aquí Ya está ¿Eso que es? Ah vale Es un señor normal Creo Ah Un comerciante Perfecto Como hagas cualquier cosa Te liquido Yermense ¿Cómo me ha llamado? No te haces viejo Si das por hecho Que todos No te hagas Amigo ¿Qué pasa Lucas Miller? Oiga Tengo blindaje A buenos precios Si quieres comprar ¿Qué hay de la venta? ¿Qué hay de la venta? Perdón ¿Qué clase de cosas tienes? Vendo blindaje Para el equipo Del viejo Stockton Son de Bunker Hill Llevo años Vendiendo blindaje A yermenses listos Los tontos Se van con las manos vacías Pero no siguen siendo tontos Mucho tiempo Ya me entiendes Ya, ya, ya Que se mueren Vamos No es que a ti Me es con el blindaje Esa es una buena forma De que te maten Será de que no te maten Pero bueno Brazo izquierdo Ojo Ojo Que tiene una estrella Por algún motivo Pero eso es porque Mola un montón Envío de fibra Balística Ah Esto es para enviarlo a Greva izquierda De Mantis Ojo También Madre mía Que es crotísimo Está esto, ¿no? Tiene una derecha De Yermense Yermense, vale El que vive en el Yermo Vale, hasta ahí Estamos de acuerdo Vale, compañero No te vayas muy lejos Porque lo mismo Al menos es un trabajo honrado Lo mismo me interesa Hablar contigo, ¿vale? Imagino que Hablando con el colega Que estaba por aquí Que está ahí Me aliaré Con este asentamiento Y podré utilizarlo ¿No? ¿Has encontrado A los saqueadores? Bueno Ellos a mí ¿Lo veis? ¿Lo veis? Estos lares Ok Perfectísimo Perfectísimo Si necesitáis ayuda En el futuro Podéis contar con nosotros Gracias de nuevo Perfecto Y ahora Veis Perfecto Y ahora esto se convierte En un asentamiento Que podemos usar Aunque es una puta mierda ¡Aaah! ¡Tío! ¿Dónde? Ah, que hay más ¿Dónde está? No sé ni cómo le he dado Perdón Perdón ¿Qué manera de cortarme el rollo, compañeros? Ajá Ajá Guarda esto Guardalo Un brahman Mira qué mono A ver, ¿puedo? Se van chapas Protegiendo a la gente No Lo han quitado No puedes empujar a los brahmanes Aunque este es un brahman Con mercancía A lo mejor con este no se puede Vale Perfecto Si le doy a transferir ¡Oh! Perfecto Toda mi chatarra se queda aquí Me encanta O sea, están interconectados Eso es a lo que me refiero O sea, este asentamiento O sea, que me puedo llevar Cualquier cosa Vamos Este asentamiento está Solo lo llevan esas dos personas Estos dos Tiene mucha comida, por cierto Multipapa 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 Felipapa Gracias a ti Puede que lleguemos al final de la estación Con reservas disponibles Mira tú que bien Me gustaría cambiar unas cosas Vale Eh Ahí ya está Adiós ¿Y tú qué? Quiero cambiar unas cosas ¿Qué? Ah Les dejo de inmunición Así cuando venga alguien Morirá Vale, lo vamos a dejar aquí mismo Porque ya me he entretenido bastante Eh, ya para el próximo vídeo Lo mismo le doy un poquito a caña Le doy una segunda oportunidad Al tema de construcción ¿Vale? Porque Y Porque yo que sé Por lo menos Santuario Hill ¿Vale? Y vemos a ver qué tal Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!